y llegado aquí en light inglés gran canaria Ahora empieza el rescate de la sardina, aquí en Blyde Inglés, Gran Canaria. El rescate de la sardina, aquí en Blyde Inglés, aquí en Blyde Inglés, aquí en Blyde Inglés, aquí en Blyde Inglés. Aquí en Blyde Inglés, aquí en Blyde Inglés. Aquí en Blyde Inglés, aquí en Blyde Inglés, aquí en Blyde Inglés. Se piensa que las ruedas se vienen atrás. ¡Roc! 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 ¡Señores! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va, insi! ¡Ya está! Mira, mira, mira La que no es boca a boca Es boca a boca Ya va, ya va, ya va Ya respiras ¡Equiva! ¡A la arriba! ¡A la música! 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 ¡Vamos, oye, vamos allá! ¡Ay, me salto! ¡A la música! Voy a mirar en el campo a ver si se vende ¡Ay, lo que quieras! ¡Vamos asbra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, osonges! ¡Vamos, nos detemos! ¡Vamos, nos detemos en el campo a ver... ¡Vamos al lado! Opa! ¡Así que ves, la música! y todavía hablé de inglés, Gran Canaria Gracias por ver el video